En la Asamblea se suspendió el debate de un proyecto de resolución presentado por los legisladores de Arianza País de la línea correísta para solicitar a la Corte Constitucional que analice con rigurosidad la pregunta en la consulta popular convocada relacionada sobre la reestructuración o a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este grupo de legisladores oficialistas críticos del presidente Moreno no está de acuerdo con esta pregunta. Paul Romero con el informe. 484, por favor, secretario. El presidente de la Asamblea, José Serrano, suspendió la sesión del Pleno en donde constaba el debate del proyecto de resolución sobre la pregunta 3 de la consulta popular planteada por el presidente Lenín Moreno. El proyecto fue presentado por 22 asambleístas del ala correísta de Arianza País quienes cuestionan la pregunta que viabilizaría la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y la designación de un Consejo de Transición por parte del Ejecutivo. El proponente fue el legislador Pavel Muñoz. Lo que le decimos a la Corte es que por favor tome mucha atención cuando valore la constitucionalidad, sobre todo del periodo de transición. Que las competencias que se le darían a esos consejeros de transición podrían estar asumiendo las competencias de control político y fiscalización que tiene la Asamblea Nacional. El asambleísta del movimiento Creo, Fabricio Villamar, planteó que el proyecto de resolución no se trate en la Asamblea por considerarlo inoportuno. La resolución tiene una clara intencionalidad política de politizar la resolución de la Corte y eso no es ni objetivo, ni oportuno, ni conveniente. El proyecto fue presentado un día antes que la jueza ponente de la Corte Constitucional, Tatiana Ordeniana, realice la audiencia para tramitar los recursos de Amicus Curiae presentados por diversos sectores a las preguntas de la consulta. El asambleísta Ricardo Zambrano, del ala morenista de Alianza País, que suma la mayoría en el oficialismo, también consideró que la Asamblea no debe pronunciarse porque la consulta está en manos de la Corte Constitucional. Hemos creído conveniente que sea la Corte quien califique si esa pregunta y las demás son constitucionales y no deberíamos desgastarnos en el Pleno con este tipo de discusiones alrededor de esta pregunta. Sin embargo, Cristóbal Lloret, del ala correísta, manifestó que la Asamblea sí puede pronunciarse. El poder poner en alerta a la Corte Constitucional de lo que se estaría afectando a una de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional. Por el momento, los legisladores oficialistas, críticos del presidente Moreno, deberán esperar el debate del proyecto de resolución, que podría ser extemporáneo si la Corte Constitucional emite antes su dictamen de constitucionalidad de las preguntas de la consulta.